hola hola chicos y chicas cómo están hoy les traigo este maquillaje con pigmento bueno vamos a comenzar como ya saben mi corrector lo voy a estar aplicando como base de sombra y estoy utilizando en el tono almendra luego estoy utilizando esta sombra individual de make a geek el nombre lo voy a estar dejando aquí en la misma pantalla lo voy a estar aplicando en mi cuenca y lo vamos a difuminar muy bien luego voy a estar utilizando esta sombra negra de make a geek también lo voy a estar aplicando con una brocha de difuminar pero lo voy a aplicar en esa esquinita y lo voy a estar jalando un poquito hacia los laterales del párpado móvil ok vamos a estar difuminando no importa si manchas la parte del párpado móvil no te preocupes vamos a estar difuminando esta sombra ya que por si esta sombra negra pigmenta bastante por eso que cogí bastante poquito producto luego voy a estar aplicando en la primera sombra y vamos a estar difuminando utilizaré también esta sombra también de make a geek que es un poquito más clarita y la voy a estar utilizando en el hueso de la ceja y voy a difuminar un poco con la sombra de abajo para que no vaya a quedar marcado ahora vuelvo a difuminar un poquito más la sombra negra pero sin agregar más color negro para pegar tu pigmento puedes utilizar también un pegamento aunque este no es un pegamento pegamento es como algo para mantener en su lugar el pigmento o brillo que quieras aplicar como este es un pigmento suelto decidí ponerlo con este producto ok esto a la hora que yo me lo quité no sé ya no se hace así como el pegamento que te que tienes que batallar para quitar el pigmento de hoy estoy utilizando este de adara que es bellísimo el color estoy utilizando también máscara de pestañas ignoren mi cabello que se está parando porque me está creciendo a mí me crece muy rápido el cabello y como pueden ver parezco un gallito en las pestañas inferiores voy a estar aplicando sombra marrón también en la línea del agua agregué un poco de lápiz negro porque quiero que mis ojos luzcan un poco llamativos en este maquillaje decidí no utilizar este lo que es delineado así que voy a estar utilizando estas pestañas que son muy sutil porque no las veo así súper como les digo exageradas me gustaron no sé ustedes pero a mí me encantaron estas pestañas porque se ven chiquitas bonitas curiosas y bueno me gusta voy a ponerle un poquito más cara pero lo voy a hacer más a las pestañas que son mías no las voy a manchar con rímel las pestañas postizas porque así es cuando se nos malogran más aplicaré un poquito más de sombra en las pestañas de abajo pero voy a agregar un poco de negro y en el lagrimal estaré utilizando una sombra media doradita y lo voy a aplicar en el lagrimal para darle luz a nuestro maquillaje ya que hemos aplicado mi base y todo eso todavía sin contorno ni nada vamos a aplicar máscara y estoy utilizando este de Maybelline y bueno para qué me está funcionando me está gustando ok y ese sería mi look final chicas discúlpenme que la parte del labial no salió pero el que estoy utilizando se llama charme y es de la splash es un labial claro y bueno yo les doy estas dos opciones con cabello rubio y con cabello moreno así que espero que les haya gustado este maquillaje chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho ya ustedes saben que yo no soy experta en outfits y esas cosas pero quise enseñarles mi look así que espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima no te olvides de regalar un dedito arriba si es que te gustó este maquillaje ignoren mi bebé que está por ahí bye bye